Llegó una decisión no fácil de tomar con la que despegó para llegar al nuevo hogar. Nervios y vacío son los que se sienten recordando los lugares que les vieron crecer. Personas queridas, mensajes dando suerte, te dan energía en la soledad. Millete de ida sin saber el de vuelta, solamente el destino lo descubrirá. Algunos se vuelven, otros permanecen, son protagonistas de la actualidad. Juventud luchadora, juventud trabajadora y amante que brilla allí a donde va. Los grandes sacrificios empujados al abismo solamente querían una oportunidad. Los nuevos conocidos se convierten en familia, todas sus experiencias les fortalecerán. Juventud luchadora, juventud trabajadora y amante que brilla allí a donde va. Juventud luchadora, juventud trabajadora y amante que brilla allí a donde va. Juventud luchadora y amante que brilla allí a donde va. Juventud luchadora y amante que brilla allí a donde va. Juventud un poco más rara. Gracias.